Un emprendedor colombiano ha creado un sistema de alumbrado público autosostenible que lleva a luz a los sitios marginados y con más dificultad de acceso del país. Apoyado en el proyecto internacional Un Litro de Luz, instala postes que con un panel solar y una botella plástica como foco, iluminan barrios enteros, convirtiéndose en motor de cambio de sectores vulnerables e inseguros de Colombia. Para Camilo Herrera, líder de la fundación Un Litro de Luz Colombia, una botella de plástico no es basura, es un elemento indispensable para crear un sistema de alumbrado público. Gracias a un pequeño panel solar y a un bombillo LED colgado en un poste de madera o de plástico, ilumina sectores vulnerables y zonas apartadas del país donde el acceso a la energía eléctrica es deficiente. El poste tiene un panel solar, ese panel solar almacena energía en una batería, es una batería seca que es muy fácil para encontrar. Y esta batería me energiza por la noche una bombilla LED, que lo que hacemos es, construimos una propia bombilla LED, que está protegida dentro de una botella de plástico. Y lo que hacemos es ensamblar con piezas de PVC y construir el poste en comunidades. Albeiro Forero vive en el barrio Ciudad Bolívar, uno de los sectores marginados de Bogotá. Cuenta cómo desde hace tres años los postes de alumbrado de un litro de luz le cambiaron la cara a esta zona de la ciudad y ayudaron a reducir la inseguridad y la violencia en el sector. Las calles muy peligrosas, los pasos, estas calles peatonales así, muy peligrosas, porque se prestaba para la delincuencia atracar a los vecinos. Entonces hasta que ya pusieran esos litros de luz fue una maravilla. Si iba la luz por todos los barrios, estas calles quedan iluminadas. Por lo menos aquí por la calle Mía, yo tengo 10 lámparas y los vecinos me la ayudan a cuidar. Se calcula que el 10% de la población colombiana no tiene acceso a una red tradicional de energía. Es decir, son más de 5 millones de personas las que viven en la oscuridad por no tener el servicio. Una cifra que desde hace seis años un litro de luz ayuda a reducir. Los voluntarios de esta ONG recorren sin descanso las zonas apartadas de Colombia, iluminando barrios, canchas y colegios. En Colombia nosotros estamos en 32 comunidades, tenemos más de 1.500 puces instalados, atendemos 220.000 personas con nuestro sistema. Además de llevar esos sistemas de iluminación a los hogares que lo necesitan, los voluntarios de un litro de luz enseñan a las comunidades beneficiadas a construir sus propios postes de alumbrado, así como a encargarse del mantenimiento preventivo y correctivo para alargar su vida útil, que se estima es de 25 años. Yo sé manipular eso gracias a Camilo, que él me enseñó cómo se hacía para darle un mantenimiento. Entonces ahí estamos en contacto con el señor Camilo para eso, para que la lámpara no nos vaya. Según un informe de las Naciones Unidas, alrededor de 1.5 mil millones de personas en el planeta viven sin luz eléctrica, siendo la mayoría residentes de países en vías de desarrollo. Es así como la alternativa de un litro de luz que inició en Filipinas, hoy se ha extendido por el mundo, iluminando los hogares de los más necesitados. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.